En las primeras horas de la mañana, vale decir hasta las 9 de la mañana, hemos tenido ciertos percans con el congestionamiento en la avenida Butch, en la plaza también de la Butch, precisamente, y en la Panamá también hemos tenido un problema, y en lo que se ha convertido ahora en el distribuidor, en la plaza Uyuni. Pero se mantiene la evaluación correspondiente porque hemos, con el desplazamiento del personal, hemos hecho la respectiva agilización del tráfico vehicular. Esto no era como esperábamos, pero sí le ha dado cierta regularidad. Ahora vamos a hacer la evaluación al mediodía también y también por la noche. En función a ello, vamos a hacer algunos ajustes que sean necesarios, pero por el momento se ha ido regularizando de acuerdo a lo que se tenía planificado. Nos mantenemos en este tema. A continuación vamos a conocer también la opinión de los vecinos de la zona de Miraflores sobre este cierre de vías. Adelante, Andrea. ¿Cómo estás, Karen? Y hablando sobre el mismo tema, sobre la construcción del viaducto de la Tejada Sorzano, nos encontramos también con vecinos y representantes de los negocios que se encuentran en este sector. Nos encontramos con el señor Edwin Ayaviri, uno de los representantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición en cuanto a esta construcción que se está realizando? Sí, buenas tardes en primer lugar. Bienvenidos. Bueno, miren, nuestra preocupación era de que se iba a quedar en un callejón toda la avenida Simón Bolívar y que nosotros, como tenemos nuestros negocios, íbamos directamente a morir. Hemos consensuado con la alcaldía, más que todo así directamente con el director del proyecto, que es el ingeniero Solís. ¿Ya? Y el ingeniero Solís, de buena manera, nos ha aceptado de que puedan en este lugar abrir un paso hacia el Imani vehicular, ¿no? Evidentemente, con eso a nosotros un poco nos ayuda, nos ayuda a que podamos tener un flujo vehicular. Lo que quieren ahora los vecinos es, lo primero, seguridad ciudadana. Que hablamos esta mañana con un señor de seguridad ciudadana de la alcaldía, un coronel. Él nos ha prometido, para los lugares que son peligrosos, nos ha prometido cámaras, nos ha prometido iluminación y nos ha prometido guardias de seguridad. Yo creo que con eso, digamos, estuviéramos paleados dentro de eso. Pero la gente quiere que entre transporte público por acá. Me han prometido que lo van a hacer en el transcurso de esta tarde. Pero lo que queremos también es que no tengamos, digamos, muchos problemas con las amas de casa, que puedan estar al medio de allá y tengan que andar 300 metros hacia este lado y 400 metros para tomar un transporte público. Entonces, lo que están pidiendo esencialmente es que se aperture lo que es la calle Jiménez. Sí, que se aperture. O sea, en realidad ya lo van a hacer. Pero lo que queremos es que entre transporte público por ahí. Han cumplido, han cumplido y de muy buena manera el ingeniero Solís ha cumplido para que podamos pasar por acá los transportes. Con eso estamos ya aliviados. Pero hay gente que pide el asunto del transporte público y más que todo de seguridad ciudadana. Bien, ahí está la posición también de algunos vecinos y también los dueños de los negocios que se encuentran en este sector, específicamente en la cintura del Estadio de Viraflores. Como le puedes observar, acá están los vecinos que también se están pronunciando en cuanto a la construcción del viaducto de la Tejada Sorzano Cali. Gracias, Andrea. Vamos a estar atentos a este tema. A continuación, revisamos información desde la ciudad. ¡Gracias!